En público, en estrecha coordinación con Operación Libertad, Ministerio Público, está desarrollando 11 allanamientos hoy, el día de hoy, en lo que es la colonia Flor del Campo. Esto debido a la denuncia de ciudadanos en el sentido de que en esos lugares en donde se está llevando a cabo allanamientos hay comisión de ilícitos. ¿Cómo qué ilícitos? Hay diferentes tipos de información que la población proporciona, como lo que es la tenencia de armas, como lo que es asociación ilícita, como lo que es el tráfico también de drogas, y definitivamente son diversos tipos de denuncias los que ellos presentan. ¿No hay detenidos hasta ahora? Ahorita los allanamientos están en proceso y aún no hay detenidos. Sin embargo, nosotros como autoridad, nuestro deber es, si hay una denuncia de la población, atender ese requerimiento y lógicamente con todos los procedimientos establecidos en ley. ¿Y por qué una casa de un activista de libre? No necesariamente, nosotros no buscamos una ciudadana X en particular, nosotros atendemos lo que son las denuncias de la población y esas son las que nosotros atendemos. Gracias.